El propósito es para todos, es para todo el pueblo colombiano, no es solo para los indígenas, no, lo que vamos a beneficiar somos todos, somos todos dueños de Colombia, entonces nosotros estamos en nuestro legítimo derecho, así la policía nos atropelle, nos viole, así el Estado militarice las universidades, pero nosotros no vamos a parar como juventud y como mujeres. Lo que más me mueve del paro es que las palabras del maestro Jaime Garzón no quedaron en vano, si ustedes los jóvenes no se toman el rumbo de su país nadie va a venir a salvarlos, y los jóvenes hemos sido los que nos tomamos las calles. Lo más lindo del paro es que logró que todos los sectores nos unamos para buscar una comunidad, un país más digno y construirlo. Creo que el paro se ha revitalizado mucho, sobre todo por redes sociales, y la gente creo que está tomando más posición, creo que se está dando más cuenta de que todos somos seres políticos. Tenemos que estar unidos y marchar juntos y hacer que una sola voz se escuche en las calles. menos corrupción, más apoyo a la gente que está sufriendo, que en este momento no tienen ni siquiera que comer, que no tienen trabajo, que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la educación. Y son reclamos justos, reclamos también por una distribución equitativa del territorio, un uso adecuado del suelo, creo que para todos hay y para todos debería alcanzar.